Violento escape alcista el que hemos visto en el último mes y medio en la serie de precios de Indra. Tras apoyarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, el valor ha aumentado su volumen de negociación y se ha escapado un 30% hasta moverse por encima de los 14 euros, precios en los que se encuentra su cotización actualmente. Los altos niveles de sobrecompra que podemos observar en su serie diaria de precios nos hacen pensar en un alto en el camino. Así, lo más normal es que en las próximas sesiones veamos la vuelta de las ventas, cuyo objetivo será sanear un poco las ganancias de las últimas semanas. Es muy probable también que observemos una vuelta a las inmediaciones del soporte de los 12,75 euros. Cualquier toma de beneficios deberíamos aprovecharla para posicionarnos en el valor con menos riego.